¡Suscríbete al canal! Subo contenido más frecuente Y creo que No me siguen muchas personas, así que síganme Síganme, bueno y aquí tienen Algunos, una recopilación de Algunos videitos para que vean Lo que se pueden encontrar por el canal Parece que si yo Canto esto Lo paso mejor Lo paso mejor ¡Aaah! Pero Está funcionando Está func... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jugando con el papanete! ¡Viene, viene, viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver... ¡Jue acá! ¡Uh! ¡No! ¿Por qué te caes? ¡No! Como que me está doliendo por aquí No sé por qué ¡Aaah! 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 ¡Bron! ¡Bron! Saltando vamos a estar... ¡Bron! Y supongo que entonces es por acá Me cago en la ver... ¿Por qué te bajaste? ¿Cómo corre? Es flash, es flash, es flash Me llamo Barrial Soy el hombre más veloz que existe Boom